Música Desde que comienza el día Hasta que se pone el sol No encuentro una mejor razón Para abrir mi corazón Señor, tú me has cautivado Con tu dulce y tierno amor Junto a ti me siento a salvo Y ya no tengo, no tengo temor Como un rayo de luz que ilumina mi interior Eres tú Me alcanzaste con tu gracia y tu perdón En la cruz Eres Dios de lo imposible No hay nadie como tú Eres mi rayo de luz Si camino por el valle O atravieso por dolor Con tu mano me sostienes Y ahora sé a dónde voy Señor, tú me has conquistado Y sanado mi interior Solo en ti yo he confiado Y ya no tengo, no tengo temor Como un rayo de luz que ilumina Mi interior Eres tú Mi interior Y alcanzaste con tu gracia y tu perdón En la cruz Eres Dios de lo imposible No hay nadie como tú Cuando mi fe decae y mi ser se desvanece Yo encuentro mi refugio en ti Cuando mis brazos caen y la noche aparece Me sostienes con tu fuerza y yo deje Como un rayo de luz que ilumina mi interior Eres tú Me alcanzaste con tu gracia y tu perdón En la cruz Eres Dios de lo imposible No hay nadie como tú Eres mi rayo de luz Me alcanzaste con tu gracia y tu perdón En la cruz Eres Dios de lo imposible No hay nadie como tú Eres mi rayo de luz Yres mi rayo de luz Yres mi rayo de luz Yres mi rayo de luz Gracias.